Barcos pequeños, vela corta, muy rápidos y muy nerviosos. 150 embarcaciones como estas se han lanzado estos días al agua en el CAR Región de Murcia, Los Narejos, para definir al campeón y a la campeona de la Copa de España de Vela. En total son cuatro días de competición por las aguas del Mar Menor para estos barcos de la clase Láser 4 que han batido récord de participación en una Copa de España de Vela y además buena representación de la región. Con más de 20 regatistas, una de las competiciones estrella de este deporte a nivel nacional que llega a su fin precisamente en Los Narejos. Tiene gente con el nivel de toda España y se ve aquí quién es el mejor. Son barcos chiquititos y al haber olas y tal, si no tienes equilibrio te puedes volcar fácilmente. Tienes que jugar bastante porque aquí la ola es muy corta y para pasarla bien tienes que ir muy fino. Son un poco inestables a veces pero está bien, es divertido con viento. Con la velocidad se siente bastante bien. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada.